Soy Jorge Morales, tengo una empresa que se llama Larva Game Studios, es una empresa de desarrollo de videojuegos, tenemos ya casi nueve años desarrollando videojuegos. No se ve nada, esperen. Es para la estudio, ¿no? No, es que no se ve nada. A ver, ahí voy, no sabía que no se veía nada. Entonces nada más es así, súper rápido. ¿Pero qué hicieron? ¿La metieron en programa o Brenda la metió a fuerza? Porque no estaba ahí, yo chequeé ahorita en internet y... Digo, pero por ejemplo, los que acaban de llegar, no habrán llegado pensando que es otra cosa. Bueno, ya, ahora sí, perdón. Bueno, les estaba platicando que tengo una empresa que se llama Larva Game Studios. Larva Game Studios, es una empresa en la que llevamos ya casi nueve años desarrollando videojuegos. Empezamos a hacer juegos primero para consolas como Xbox 360, Playstation 3, después nos pasamos a la parte de móviles. Estos son algunos de los títulos que hemos hecho, algunos los reconocerán, otros no. Y pues, lo que quiero platicarles el día de hoy, es cómo ha sido nuestra experiencia durante estos nueve años. ¿Qué es lo que hemos aprendido del desarrollo de cada uno de estos juegos? ¿Ya habían escuchado de la empresa antes? Bien, bueno. Les voy a pasar algunos videos de los juegos. La intención de mi plática el día de hoy es enseñarles el juego, platicarles un poquito cómo fue el proceso de desarrollo del juego en específico. Y cuáles fueron como todos los aprendizajes que tuvimos de ese juego en particular. Actualmente tenemos como 20 proyectos que hemos terminado, no vamos a abordar los 20. Voy a tratar de abordar solamente como los más importantes. Y pues, la idea de esto es de que ustedes a lo mejor puedan experimentar alguna de estas cosas que nosotros vivimos. aprender de ellas y de los errores que cometimos, tratar de no cometer los mismos errores en sus futuros desarrollos de videojuegos o en sus futuros emprendimientos en la industria de los videojuegos. Bueno, esto no está funcionando bien. Es que está como trabado. Disculpen las fallas técnicas que estoy teniendo en este momento. Es que no sé por qué hace esto. Es que quién sabe qué está haciendo. Ah, ya, ya abrió. Bien. Bueno, les voy a pasar ahorita un trailer que ya a lo mejor algunos de ustedes ya han visto varias veces pero los que no lo han visto, ahí les va. Gracias. 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 Bueno, este fue uno de los primeros juegos que hicimos. Les voy a platicar cómo fue el desarrollo de este juego con todos los detalles. Este juego fue con el que iniciamos la compañía. Fue uno de los primeros juegos de este tamaño que se hacía en México y era un gran reto para nosotros. Cuando inicié la empresa, en ese entonces éramos muy poquitas personas y muy temprano, cuando fundamos la empresa, nos asociamos con una empresa colombiana que se llamaba Immersion Games. Immersion Games ya tenía bastante experiencia realizando juegos y se nos hizo una buena idea aprender de ellos, conocer cómo era el pipeline de desarrollo de un videojuego y tratar de adaptarlo en un equipo formado aquí en Guadalajara. Les estoy hablando de 2005, 2006. Logramos esta alianza con esta empresa colombiana. Cuando estuvimos cerrando el trato, llegamos a un acuerdo en el que la empresa mexicana ya no se iba a llamar Larva, sino se iba a llamar Immersion Games México. Entonces todo sonaba muy bien, íbamos a empezar a agarrar proyectos grandes. Un día conocimos a la gente de Slang y de Televisa que querían hacer un videojuego. Nosotros les dijimos que nosotros podíamos hacer el juego, bajamos el proyecto y lo empezamos a hacer. Todo funcionó al principio muy bien, empezamos a crecer el estudio aquí en México, empezamos a contratar animadores, contratamos artistas 3D, contratamos programadores. El equipo colombiano todo el tiempo nos estaba dando soporte para tratar de reducir esa curva de aprendizaje. Este juego lo hicimos sobre Unreal Engine 3. En ese entonces era muy difícil conseguir acceso a Unreal. O sea, tenías que ser un desarrollador con ciertas licencias para que te soltaran el engine, luego tener más permisos para que te soltaran el código fuente. Y pues fue una muy buena oportunidad para que nosotros pudiéramos dar nuestros primeros pasos en el desarrollo de videojuegos. El proyecto más o menos duró unos dos años y medio para que se den una idea de lo que se tarda uno en hacer un proyecto de este tipo. No es un juego triple A, es más bien como un juego doble A. El tiempo de desarrollo es muy grande, el presupuesto era muy pequeño y tuvimos que hacer pues maravillas con el presupuesto que nos estaban dando. Esta empresa, Slank, también son los de Game Express, que en ese entonces, bueno, son los que surtían los juegos a Game Planet y ahorita son los mismos de Gamers, si los ubican a ellos, ¿verdad? Eso espero. Y su idea, la idea que ellos tenían en la cabeza, era que si ellos eran dueños del retail y de todo el canal de distribución, podían hacer de un juego de ellos maravillas, porque ellos mismos hacían sus palabras, decían, podemos agarrar juegos chafísimas y si los ponemos hasta delante de la tienda, vende muchísimo. O sea, por no decir podemos vender caca, en otras palabras, ¿no? Entonces, estaban muy confiados con esta idea, en realidad, ellos no sabían cómo ser un publisher, ellos empezaron a armar todo el plan de negocios de Slank durante el desarrollo del videojuego. Nosotros los estuvimos ayudando un poco con los contactos que ya teníamos con la industria, para que consiguieran el licenciamiento de Microsoft y de Xbox, el de Sony para PlayStation, el de Nintendo para Wii. Y ellos querían que nosotros hiciéramos las tres plataformas, que eran Xbox 360, PlayStation 3 y Wii. No teníamos capacidad, ni siquiera con el equipo colombiano y el mexicano, de hacer las tres consolas. Entonces, sugerimos que el de Wii lo hiciera otra empresa. Se contrató una empresa argentina para que hiciera este desarrollo. Todo iba muy bien, todo iba viento en popa. Y empezamos a ver que en la parte de marketing se empezaron a cometer algunos errores de novato en la parte del lado del publisher, más bien, ¿no? Se empezó a gastar mucho dinero en donde a lo mejor no se debió haber gastado tanto dinero. Se empezó a recortar el presupuesto de desarrollo. No se estaba revisando a conciencia la calidad por parte del publisher. Nosotros éramos los que revisábamos la calidad final del juego. Y nosotros éramos los que estábamos realmente preocupados porque el juego al final saliera algo bueno. El publisher no nos exigía nada. Y eso es rarísimo porque generalmente los publishers son los que nos exigen la calidad gráfica y que corra tantos frames por segundo y que tarde tanto en cargar y que etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este juego lo terminamos en 2010 y salió a la venta este mismo año, ¿no? Algunas cosas que aprendimos en el desarrollo de este juego en específico. Número uno, aprendí yo a dejar todo por escrito con los socios. Muchas veces me doy cuenta que los que están iniciando sus negocios sean de videojuegos o de otra cosa. Muchas veces, no sé si les da miedo, les da flojera o no sé qué pasa, pero que no quieren hacer contratos con sus clientes o no quieren formalizar con sus socios. ¿Qué es lo que pasó aquí? Nosotros, entre el estudio mexicano y el estudio colombiano, llegamos a un acuerdo en el que yo me iba a convertir en socio de esta entidad Immersion Games y llegó un momento al final del desarrollo en el que había más planes. De hecho, hasta se habló de un Lucha Libre 2 y empezamos a hacer preproducción de Lucha Libre 2. Empezamos a avanzar en varias cosas de planeación de Lucha Libre 2 cuando nos ofrecieron comprarnos la empresa. Cuando nos ofrecieron comprarnos la empresa que la oferta venía de Slank, es cuando empezaron todos los problemas. En ese momento, los colombianos me hicieron a un lado como no teníamos nada firmado. Ellos empezaron a negociar todo. Por X y por Y se cayó la negociación y Slank terminó comprando a los argentinos. Pero, ¿qué es lo que hubiera pasado si hubieran comprado al estudio? Yo me hubiera quedado con nada por solamente haber tenido las cosas de palabra. A lo mejor era muy joven, muy inexperto en emprendimiento, pero a partir de este momento entendí que todo lo que se hacía tenía que venir firmado. Aprendimos mucho cómo es el pipeline de desarrollo de un videojuego, sobre todo de un videojuego tan grande. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿En qué momento viene el arte conceptual? ¿En qué momento viene el arte 3D? ¿En qué momento viene la animación? ¿En qué momento hay que meter inteligencia artificial? ¿En qué momento viene el audio? ¿En qué momento viene a ser un submission a un first party? Todo el proceso lo aprendimos con este proyecto. También algo muy importante, como les había platicado, que el publisher no nos revisaba la calidad y nosotros estábamos... De hecho, esto es algo muy valioso que tenían los colombianos. Ellos eran muy adictos a que sus cosas salieran muy bien, de muy alta calidad. Entonces, pues aprendimos a que las cosas que tenían que salir tenían que ser de muy, muy, muy buena calidad. Y cada vez que enseñábamos lo que estábamos haciendo, pues generalmente recibíamos muy buenos comentarios y la gente no creía que lo que estaba viendo era algo hecho en Latinoamérica. Otra cosa que aprendimos es la importancia de tener a las mejores personas en el equipo. Con las mejores personas en el equipo es la única forma en la que podíamos llegar a esta barra de calidad. Era la única forma en la que podíamos cumplir los tiempos y era la única forma en la que el juego iba a salir de la manera en la que nosotros queríamos que saliera. Formalizar toda la operación también. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en proyectos anteriores a lo mejor la operación interna de la empresa no estaba formalizada como tal. A lo mejor en algún momento no estaba la gente por ejemplo metida con seguro social o no tenía sus prestaciones de ley como en muchos estudios sucede. La importancia de tener todo esto en orden ayudó a que hubiera como un ambiente de seguridad y de que todo el mundo pudiera estar trabajando solamente enfocándose en el juego. Aprendimos mucho de cómo se trata con un publisher incluso aprendimos cómo se hace un publisher porque vivimos junto a Slank todo el proceso de convertirse en un publisher. todo el proceso de conseguir la licencia con Xbox todo el proceso de conseguir la licencia con Playstation con Nintendo qué es lo que se necesitaba para conseguir la calificación de rating si era para niños para adultos si era bueno todo lo que lees de BRTDA todo lo aprendimos cuánto costaba cuánto costaba hacer un testing formal etc. El uso correcto de los recursos que teníamos por ejemplo hay una historia que contamos bastante en donde el publisher invirtió muchísimo dinero en hacer unas máscaras que iban a venir en el juego cuando ustedes comparan el juego en físico venía con una máscara y se metieron millones y a la hora que el juego salió a la venta que lo pusieron meter en Estados Unidos no pasó la prueba de plomo y no se pudieron mandar las máscaras a Estados Unidos entonces todo este dinero que se pudo haber metido en desarrollo a la basura entonces por ejemplo también en la E3 se llevó un ring con cuatro luchadores que hicieron toda una faramalla para ver qué luchador iba a ser el de la portada estuvo padrísimo tuvo muchísima prensa pero a lo mejor se hubiera poder logrado algo similar con menos dinero a lo mejor con dos luchadores nada más y a lo mejor haberle metido un poco más de dinero a la parte de desarrollo porque nos tenían bastante castigados no poner todos los huevos en una canasta en el momento en el que nos hablaron de lucha libre 2 nosotros ya habíamos pensado que éramos los reyes del mundo ya teníamos todo asegurado y en el momento en el que Slank vio que no era el negocio que ellos esperaban y canceló lucha libre 2 nos quedamos sin proyectos y entramos en pánico y en crisis las soluciones con ingenio a la mexicana si funcionan debido a que el presupuesto era tan pequeño en este proyecto hubo muchas cosas que realmente tuvimos que ingeniarnosla para que salieran en el tiempo y en el presupuesto y al final quedaron bastante bien y aprendimos mucho cómo es trabajar con gente de otros países y de otras culturas aunque los colombianos son extremadamente parecidos a nosotros hay otras partes en donde son los opuestos y todo el tiempo había como esa riña de quién era mejor si el mexicano o el colombiano aprendimos a lidiar con esto este es otro proyecto que hicimos después de la ya que nos separamos de los colombianos y regresamos a hacer larva empezamos a hacer algunos proyectos pequeños que más bien eran como Work for Hire nos mandaban pedacitos de juego hacíamos por ejemplo animación para unos personajes o hicimos un mock-up para otro juego y este fue como el siguiente proyecto que tuvimos para hacer de principio a fin este fue un proyecto muy interesante porque era un proyecto que nos sacaba un poco de lo que nosotros queríamos hacer en la empresa que era hacer videojuegos para consola llegó esta empresa de Monterrey que querían hacer juegos de casino pero juegos de casino con la o sea con la maquinita y todo déjenme ponerles un video de este si bien es un proyecto que era total y absolutamente totalmente diferente al juego que les acabo de platicar ahorita el de lucha libre no si en el otro juego no nos exigían calidad en este menos en este lo único que nos pedían era que saliera tiempo y que saliera con los tres pesos que nos estaban dando le voy a adelantar un poco a la parte del juego ya que vieron la máquina como era ¿alguien ha ido a jugar a los slotashies en los casinos? que entonces conocen muy bien es esto ¿no? es una máquina de casino tal como las que hay en Twin Lions o en Caliente o en donde fuera ¿no? la idea era hacer un mismo engine del juego y hacer muchas muchas carátulas como con arte diferente ¿no? ese era el objetivo del juego y algo muy importante es que para poder hacer una máquina de casino pues tuvimos que aprender cuáles eran las regulaciones de una máquina de casino cuáles eran como los estándares que teníamos que seguir cómo debía ser la matemática para poder hacer estos juegos y para que nos los pudieran aceptar por ejemplo en el estado de Nevada ¿no? ya lo voy a quitar para ya no hablarme más ¿qué es lo que aprendimos de este desarrollo? nos dimos cuenta que no todos los clientes o al menos los clientes mexicanos con los que hasta el momento habíamos trabajado en realidad no conocían cuál era la barra de calidad de un proyecto de este tipo en este proyecto realmente nos decían que no les importaba cómo se veía el producto con que fuera 3D y saliera en el tiempo que tenía que salir contratamos pues bastante gente para hacer este proyecto y el proceso de selección para este proyecto no fue igual al de lucha libre no éramos tan exigentes o sea alguien que medio le moviera el 3D y que medio le moviera la programación y todo era suficiente como para irlo metiendo porque era gente que nos iba a ayudar a que pudiéramos permanecer en el presupuesto después de que hicimos cosas de tantísima calidad en donde nosotros mismos nos donde nosotros mismos aprendimos a exigirnos hacer algo de muy alta calidad empezar a hacer algo de una calidad intermedia no nos resultó tan fácil porque todo lo que hacíamos no nos gustaba como se veía se veía feo se veía chafa no pensábamos que nos lo fueran a aceptar pero meterle más tiempo a afinarlo y a estarlo a estarle subiendo la calidad nos iba a sacar de presupuesto entonces fue un proyecto muy frustrante en esa parte también aprendimos que está bien si en la vez pasada no tuvimos todo con contrato y todo firmado y todo y esta vez sí aprendimos que ser el departamento legal autodidacta también es un gran error si el cliente nos da un contrato y nosotros lo leemos y nada más lo firmamos pues desconocemos muchas de las partes legales y pues en este en este proyecto en específico nos dejaron de pagar y no pudimos hacer absolutamente nada por la forma en la que estaba redactado el contrato entonces aquí aprendimos a tener un departamento legal perfectamente bien establecido y un departamento para estrategia fiscal lo que estos cuates hacían como no querían que les facturáramos lo que hacían es que mandaban el dinero a mi cuenta personal y yo lo abonaba a la empresa y no saben el problemón en el que me metí por estar haciendo eso según yo por estarles ahorrando a ellos impuestos o por estar facilitando las cosas entonces aprendimos a que las cosas se tienen que hacer a la perfección está bien experimentar con tecnologías alternativas por ejemplo este juego lo hicimos en un engine que se llama Ogre 3D y como las máquinas nosotros sugerimos que a las máquinas de casino les pusieran una computadora que no corriera Windows sino que corriera Linux para ahorrarles temas de licenciamiento etcétera entonces desarrollamos el juego para Linux y pues la verdad era una si lo pudimos hacer no hubo ningún problema pero a lo mejor nos hubiéramos sentido más cómodos desarrollando en una herramienta que dominábamos más y en una plataforma que dominábamos más como en ese entonces pudo ser Unreal o ahorita Unity o algo así la otra que aprendí es nunca pasar el código fuente hasta que nos hayan pagado todo nos debían como el 50% del desarrollo y el buen agente de yo les abrió un FTP con todo el código fuente lo agarraron y nunca me volvieron a contestar el teléfono entonces fue un gran error fue un gran error también estábamos tan emocionados con el proyecto porque podía pintar para bastantes cosas era muy buen dinero el que el que nos iban a dar o sea aunque no lo crean este proyecto en presupuesto no estuvo tan castigado como lucha libre y pues yo ya veía que con todo el dinero que íbamos a hacer de este proyecto íbamos a poder hacer más juegos hacer una propiedad intelectual nuestra para consola y todo y al final de cuentas no pasó entonces agarramos como la actitud de decirle que sí a todo así sí sí lo que tú quieras oye que ese rojo no me gusta así sí sí lo cambiamos sí 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 perdimos muchísimo tiempo y también hubo algo muy extraño que pasó en este equipo porque teníamos al equipo que había participado en lucha libre y a este nuevo equipo que estaba trabajando aquí y el equipo que había participado en lucha libre estábamos desarrollando un demo que queríamos hacer para un juego que ahorita les voy a platicar entonces se empezó a hacer una división medio extraña de los buenos y los no tan buenos entonces los no tan buenos podían ser expendables no sé cuál es la palabra en español y los buenos era o sea ya ellos creían que tenían la planta y para siempre entonces se empezaron a crear algunas riñas entre los buenos y los no tan buenos que al final perjudicó ambos proyectos después empezamos a agarrar otro tipo de proyectos este es un juego que hicimos en 2012 lo hicimos junto con Red Bull Media House y una empresa de Austria que se llama Bunkfish este juego nos contrataron específicamente para desarrollar arte de ambiente solamente hicimos el arte para los escenarios el reto de este proyecto era la calidad gráfica que tenía que ser muy alta porque esta empresa era reconocida por hacer cosas de muy alta calidad y que tenía que hacer 100% fiel a como eran las ciudades reales por ejemplo no sé si alguien ha visto Crash Ties es un evento que Red Bull hace en la realidad es una carrera en patines en donde hay obstáculos y se vienen agarrando allá trancasos pero lo hacen en ciudades como Estocolmo en Berlín en Quebec entonces el juego tenía que tener representadas estas ciudades tal y como son las ciudades tenías que hacer todos los landmarks lo que ellos hacían es que nos pasaban en un Google Map el recorrido que hacía y nosotros teníamos que ir pues copiando exactamente lo que veíamos en el Street View y todo tenía que quedar tal cual había unos edificios que se veían muy bien había algunos edificios como la Catedral de Berlín que hay muchísimas referencias pero de repente había ciertos edificios que había un árbol que nos tapaba entonces teníamos que estar pues medio innovando y experimentando y ahí medio inventándonos algo para hacer les voy a poner rápido el trailer de este juego ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! Este juego, este es un juego que salió a la venta a finales del 2012, más o menos para que lleven como una línea del tiempo de la empresa, empezamos en 2007 y ya vamos a finales del 2012, principios del 2013, aprendimos otra vez que la calidad era lo más importante, llegar a esa barra de calidad, pero ahora sí teníamos un cliente que nos le exigía, entonces fue totalmente diferente a lo que habíamos vivido antes, porque ahora nosotros pensábamos que lo estábamos haciendo bien y el cliente nos estaba regresando los assets, de hecho llegó un momento en el que estuvimos a punto de perder el proyecto porque no estábamos llegando a la barra de calidad que nos estaban exigiendo, afortunadamente lo logramos, llegamos y nos quedamos con todo el proyecto, pero costó muchísimo trabajo. Una de las partes más difíciles de este proyecto es que ellos nos mandaban algunas referencias y el street view y nos mandaban un límite máximo de triángulos que debía tener cada objeto. De repente los hacíamos y por ejemplo si el límite máximo era voy a inventar un número 7 mil y nosotros veíamos el nuestro que tenía 17 mil, decíamos pero es que cómo le hacemos para optimizarlo y tuvimos que aprender como en marchas forzadas, hasta que nos salió pudimos llegar a la calidad y con las características que ellos nos estaban mencionando. Fue un proceso bien difícil, pero entendimos que esta industria es muy exigente en la calidad y el que no está midiendo la calidad pues no está haciendo bien las cosas. Deadlines muy estrictos, o sea literalmente era tienen que entregar dos assets, bueno estoy poniendo un número, 10 assets cada dos días por ejemplo. Entonces si no entregábamos los assets completos, que pasó en un par de ocasiones, de verdad eran pleitos en donde terminaban diciendo, ¿saben qué? ya no nos haga nada, aquí se acabó el proyecto. No, 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 a ver espérate si podemos. Afortunadamente si pudimos y lo sacamos, pero estar tan estrictos en el calendario fue súper complicado. Al final hicimos como nuestros propios truquitos y aprendimos a organizarnos mejor y a estructurar mejor nuestro proyecto y al final ya no hubo ningún problema, al final entregábamos perfecto todo en los triángulos y en el tamaño de las texturas que debían de ir y ya no hubo ningún problema y quedaron muy satisfechos ellos, que hasta estábamos hablando ya de nuevos proyectos que lamentablemente ya no se hicieron, pero terminamos muy bien este proyecto. También aprendimos mucho de las diferencias culturales, habíamos trabajado mucho con latinoamericanos, pero ahora estamos trabajando con austriacos, los austriacos son uber exigentes, súper, súper exigentes. Entonces aprendimos cómo lidiar con ellos, cuando hablábamos inglés, nuestro inglés era malo y el de ellos era peor, entonces también la comunicación era súper complicada. Para este proyecto también, como no teníamos suficiente gente in-house, empezamos a contratar freelancers y llegamos a tener freelancers pues en casi todo México, en Estados Unidos, en Australia, en Francia, en Argentina y teníamos que estarlos coordinando. Entonces la chica que era productora de este juego, era súper pesado para ella porque durante las horas hábiles de México tenía que coordinar a los que estábamos en este uso horario, ¿no? Y ya más hacia la noche o muy en la mañana tenía que hablar con el cliente y luego a los que teníamos del otro lado del mundo, a las 2, 3 de la mañana tenía que hacer juntas con ellos, ¿no? Entonces fue bien, bien difícil. Aprendimos Scrum, aprendimos cómo optimizar nuestros procesos, a cómo seguir una metodología, empezamos a usar herramientas, aprendimos la disciplina de usar herramientas, también el uso de tecnología no convencional, nosotros estábamos muy casados con TriStudio Max y con Maya y de repente ellos nos estaban pidiendo que mandáramos las cosas en otros programas, ¿no? O que usáramos programas que nunca habíamos usado para sacar el proyecto. Entonces tuvimos que salirnos de nuestra zona de confort y hacernos igual de buenos en este otro software. Confirmamos que la gente sigue siendo lo más importante, gracias al trabajo de la gente y a la calidad de la gente pudo salir este proyecto. Aprendimos que aunque es muy complicado entrenar a un artista, a un artista que ya viene en cierto nivel, puede avanzar bien rápido. Entonces nuestro proceso de entrenamiento de artistas se agilizó muchísimo y en cualquier momento cuando nos incrementaban la cantidad de trabajo, podíamos entrenar, no sé, unos 5 o 6 artistas en 1 o 2 meses. Entonces con eso podíamos meter más gente en el pipeline y sacar más assets todo el tiempo. Y pues también aprendimos que entre la gente se iba siendo más buena y más buena y más buena y más buena y más buena significaba que se iban a ir pronto. Porque cuando se hacían súper buenos, de repente llegaban a mi oficina y me decían, oye Jorge, fíjate que me acaban de ofrecer un trabajo en Activision, o fíjate que me voy a Lucasfilm o me voy a Ubisoft. Entonces pues no había nada que me pudiera decirles, ¿no? Entonces teníamos que, pues que tener en cuenta que los que ya eran muy buenos, sus días estaban contados con nosotros. Este es un proyecto pequeño, este proyecto lo trabajamos con una empresa de San Francisco que se llama KickSide. Este juego era como su juego que los hizo millonarios en Facebook y lo que ellos querían hacer era portear este juego a dispositivos móviles. Para este juego lo que hicimos fue, ellos ya tenían todo el juego hecho, todo el gameplay hecho, todo el arte hecho, y lo que teníamos que hacer era rehacerlo en 3D para dispositivos móviles. Ya no les va a pasar el trailer por el tiempo. ¿Qué aprendimos de este proyecto? Igual, la barra de calidad de la industria. Lo que ellos, ellos nos están pidiendo que hiciéramos, pues los personajes principales que son ciertos monstruos y props de los escenarios. De repente veíamos que las exigencias gráficas eran las mismas exigencias que nos pedían para un juego de consola. Y nosotros les preguntamos, oye, pero nos estás diciendo que este juego es para iOS, ¿por qué nos estás pidiendo tanta calidad? No, pues así tiene que ser y así tiene que ser y así lo tuvimos que sacar. Aunque en el juego no se veían todos los detalles que le metimos, teníamos que hacer todos los detalles. También, seguir las indicaciones al pie de la letra. Ellos nos mandaban el arte conceptual y nosotros hacíamos el modelo 3D más la textura. Pero literalmente calcaban nuestros modelos 3D y decían, mira, esta raya está 3 grados hacia abajo. Pero es que yo lo digo, no, está 3 grados hacia abajo. Entonces, teníamos que estar súper, súper atentos a esos detalles. Entonces, bueno, también nos dimos cuenta que ya después de este proyecto podíamos, pues básicamente trabajar al nivel de cualquier estudio del mundo. Last Day on Earth fue un proyecto que empezamos a trabajar desde la época de los casinos. Queríamos que este proyecto fuera nuestra primer propiedad intelectual. le dedicamos muchísimo tiempo a este proyecto. ¿Les voy a poner rápido el trailer? O mejor algo de gameplay. Rápido, porque ya se me acaba el tiempo. Este era un shooter, tercera persona que estábamos haciendo. Empezó como algo muy sencillo y conforme fuimos agarrando dinero, lo fuimos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que se volvió imposible de hacer. Este juego lo estábamos destinando para Xbox 360 y para PlayStation 3. Pues yo creo que llegamos a desarrollar el 70% de este juego y lo tuvimos que cancelar, lamentablemente. Perdimos muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísima gente. ¿Qué es lo que aprendimos de este proyecto? Que no es bueno hacer proyectos de tantísimo riesgo. O sea, realmente echamos toda la carne al asador con este proyecto y nos salió muy mal. Aprendimos a no hacer estimaciones de ventas tan positivas cuando nunca habíamos realizado un juego de este tipo y en realidad no teníamos la más mínima idea de cuánto iba a vender este juego. Entonces, todo lo que sacamos era en base a otros juegos parecidos, pero pues casualmente los juegos parecidos son juegos que sí venden. Entonces, en ningún momento íbamos a poder esperar lo que en ese entonces pensábamos que íbamos a esperar de retorno de inversión de ese juego. También aprendimos a no invitar a cualquier peladito que fuera inversionista. Tuvimos una muy mala experiencia con un inversionista que dijo que iba a dar dinero y no dio nada y terminó saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Conseguimos otro inversionista para continuar el juego, pero yo creo que hasta la fecha seguimos arrastrando problemas y estragos de ese inversionista falso. Aprendimos, este juego lo empezamos a hacer desde la era del juego de casinos. El ciclo de desarrollo fue larguísimo, o sea, hubo gente que casi toda su vida en larva estuvo solo en este juego que nunca salió. Entonces, aprendimos a que mejor los ciclos de desarrollo debían de ser más cortos para poder validar, pero validar en el mercado y a lo mejor iterar sobre ese mismo juego, pero ya con más información. Explicar bien el presupuesto y los alcances al equipo. Muchas veces el equipo no entendía por qué me enojaba tanto cuando me decían oye, es que nos vas a tardar tres semanas más. Pues sí, claro, en ese entonces teníamos 40 personas trabajando en el estudio, el burnout al mes del estudio eran 75 mil dólares y tres semanas era un lanonón. Entonces, ellos no entendían que el dinero no existía. Y si se tardaban tres semanas más, pues no la íbamos a librar. Y no la libramos al final, no la libramos, tuvimos que cancelar todo. También no hacer proyectos tan grandes para consolas cuando ya están los rumores de las nuevas consolas. Todo nuestro plan de negocio era para Xbox 360 y PlayStation 3 y a la mitad del desarrollo anuncian Xbox One y PlayStation 4. Todo el modelo de negocio se cayó y se hizo pomada en el piso. Y al final conseguimos un publisher que también nos prometió que nos iba a dar lana y al final no nos dio nada. Pero nosotros como buenos mexicanos le estábamos besando los pies a los extranjeros que llegaron a ofrecernos espejitos. Y pues aprendimos a que debíamos de exigirles más a estas personas. O sea, era nuestro dinero, era nuestro proyecto, era nuestro. Y pues nosotros poníamos las reglas, ¿no? Ellos venían a ayudarnos a que el proyecto tuviera éxito. Pero les dimos control de todo y fracasó terriblemente este proyecto. Spirits of Spring fue un proyecto que hicimos en una colaboración con un estudio canadiense que se llama Minority. Aquí os voy a poner un poquito del gameplay de este juego. Es un juego que salió para iOS. Salió en 2014. En realidad nos fue bastante bien con este juego. Nos fue muy, muy bien. Tuvimos muy, muy buena prensa. El estudio con el que desarrollamos este juego es un estudio de Montreal que se llama Minority. No sé si alguien lo conoce. ¿Alguien jugó Papu y yo en PlayStation 3? Bueno, juéguenlo. Obvio, ustedes. Jueguen ese juego, es buenísimo. La verdad fue una experiencia increíble trabajar en este juego. Fue una coproducción entre Minority y nosotros. Apostamos dinero, nos gustó porque no metimos todo el desarrollo. Apostamos un porcentaje y nos fue súper bien con este juego. ¿Qué es lo que aprendimos de Spirits of Spring? Otra vez que la calidad es lo más importante. Lo que la prensa decía del juego es que era un juego bello, que era un juego hermoso, que era un juego bien pulido, que era un juego muy divertido. Y esa fue la razón de su éxito. También aprendimos que si una idea ya está funcionando y de repente queremos replantearla, se vale. Muchas veces cuando estamos desarrollando, tenemos mucho miedo a tirar a la basura una idea y proponer una mejor que nos puede dar más valor. En este proyecto todo el tiempo estuvo sucediendo eso porque los canadienses estaban acostumbrados a esto. Entonces, si el juego hubiera quedado como se planificó al principio, no hubiera tenido el éxito que tuvo al final. Entonces, aprendimos que no está mal, pero hay que hacerlo muy planeado. Igual, aprendimos los estándares de desarrollo de la industria para juegos de dispositivos móviles. Si se dan cuenta, no habíamos hecho juegos para dispositivos móviles o muy pocos. Los canadienses tenían un seguimiento de presupuesto y de procesos al centavo. O sea, conocían exactamente cuánto costaba que una persona fuera al baño o que una silla se rompiera. O todo lo conocían a la perfección. Entonces, todas las decisiones que se tomaban jamás nos sacaron de presupuesto. Jamás. También aprendimos a no tenerle miedo al modelo freemium. Esto lo aprendimos ya después de que lo sacamos en un modelo premium. Porque el juego no monetizó como nosotros hubiéramos querido que monetizara, porque era premium. Si hubiéramos metido algunos elementos de freemium, nos hubiera ido mucho mejor. Pero pues a los canadienses les dio miedo sacarlo gratis y lo sacaron en premium. Y bueno, pues aprendimos cómo era co-desarrollar un juego con alguien más. Night Vigilante fue la primer propiedad intelectual que sacamos nosotros como estudio. Fue como nuestro segundo intento después de Last Day on Earth. Aquí les voy a poner un poco del trailer en lo que les platico del juego. Ay, ¿dónde está? Este juego fue para iOS y para Android. Fue un juego en el que le invertimos bastante dinero y bastante tiempo. No exageramos como en Last Day on Earth. Fue algo mucho más controlado. El juego sí vio la luz. Y lamentablemente no le fue tan bien como nosotros queríamos que le fuera. Pero también es un juego en el que recibimos muy buena retroalimentación. Fue un juego en el que sobre todo recibimos muchos elogios por el arte. Y lo que le falló al juego fue pulir el gameplay. ¿Qué aprendizaje estuvimos en este juego? Número uno, no tener miedo de pedir exactamente el presupuesto que necesitamos. Durante todo el proceso de desarrollo de este juego, estuvimos sufriendo porque el presupuesto estaba exageradamente apretado y al final ya cuando entregamos todo, me enteré que pudimos haber pedido más pero que no nos lo dieron porque nunca lo pedí. ¿No? Entonces, a lo mejor nos hubiera facilitado las cosas. A lo mejor hubiéramos tenido más tiempo para pulir el gameplay. Pero bueno, aprendimos que podemos pedir lo que necesitamos y en el pedir está el dar, ¿no? Y si necesitamos dinero, pues hay que ir a pedir dinero, ¿no? También aprendimos que es buena idea involucrar a un publisher desde etapa temprana. Nosotros involucramos al publisher al final y el publisher cuando nos empezó a hacer los cambios del juego básicamente querían otro juego totalmente distinto y la relación con el publisher fue terrible, terrible. El juego era pequeño pero pudo haber sido más pequeño para que su riesgo fuera más bajo. También aprendimos que la calidad gráfica del juego no es garantía de downloads. Aunque el juego se veía muy bien, se veía muy bonito y recibimos muy buena retroalimentación del juego, al final lo que nos perjudicó fueron detalles de gameplay. Igual, exigirle más al publisher sin miedo. El publisher nos hizo un contrato súper pesado, pero pues al final de cuentas nosotros estamos preocupadísimos por cumplir el contrato y no nos dimos cuenta que el publisher no lo cumplió. Entonces aprendimos a exigirle al publisher a lo que se estaba comprometiendo y si no lo daba, pues a demandarle que lo hiciera. También el juego estaba pensado para hacer premium en un principio y cambiamos el modelo a freemium a la mitad del desarrollo y pues eso mermó muchísimo las ventas. Creo que para hacer un juego, freemium se tiene que planear la monetización desde el diseño, desde la preproducción del juego. Y también vimos que en las app stores hay como ciertas tendencias que son las que pegan. A lo mejor ahorita son juegos de pajaritos con tiro parabólico, ahora son juegos clicker, a lo mejor luego son juegos tipo clash of clans, pero siempre hay una tendencia que tiende a repetirse. Entonces para poder maximizar el éxito de un juego, pues tenés que estar más informado de estas tendencias de la app store. Y ya para terminar, este es un juego que hicimos el año pasado, en realidad le invertimos casi nada de dinero y es el juego más exitoso que tenemos ahorita. Es un juego que hicimos con Giovanni Dos Santos, el futbolista. La idea es un juego tipo Angry Birds para dispositivos móviles, nos tomó cuatro meses hacerlo, creo que cinco meses y al juego le fue muy bien. ¿Cuáles fueron como los factores de éxito de este juego? Número uno, que el retorno de inversión era mucho más sencillo que los otros juegos porque era muy poco dinero. Número dos, teníamos las redes sociales de Giovanni Dos Santos y de Jonathan Dos Santos, que cada uno tenía como dos millones de usuarios. Entonces cada vez que Giovanni hacía un tweet, teníamos así a los minutos de que hacía el tweet, ocho mil descargas. Entonces, fue una forma de innovar en la manera de obtener usuarios para nuestro juego, que la verdad no se nos había ocurrido antes. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de este juego? Que los ciclos de desarrollo corto son súper buenos para validar. En realidad, no es nuestro mejor producto en cuanto a gráficos y el gameplay puede mejorar, pero está bastante pulido el gameplay. Y con la ayuda de Giovanni, pues tuvimos muchísimos downloads. Nos falló la monetización. Ahorita lo que estamos haciendo es volver a iterar sobre este juego. Contratamos a un experto en monetización para que nos viniera a dar consultoría. Y sobre las cosas buenas que hicimos de este juego, estamos construyendo nuevos features de lo que aprendimos que nos puede ayudar a monetizar. Obviamente estamos mejorando arte y muchas cosas más para que el juego todavía pueda despegar más. Lamentablemente nosotros estimamos llegar al millón de downloads con este, pero se nos mermaron los downloads porque a Giovanni lo cambiaron de España al Galaxy de Los Ángeles y en el nuevo contrato ya no podía hacer tweets acerca del juego. Entonces, ahora la idea es involucrar más futbolistas o más gente con redes sociales que si a uno le va mal o tiene una mala racha o una mala temporada no afecta al juego porque hay más gente tuiteando acerca del juego. Aprendimos que los presupuestos pequeños no están peleados con los juegos pequeños bien pensados. Con presupuestos pequeños podemos hacer cosas muy interesantes siempre y cuando estén bien planeadas y no dejemos a un lado la calidad. Aprendimos que hay muchas formas de adquirir usuarios o sea, realmente usar a estas celebridades para que nos ayudaran a atraer creo yo que es una buena idea ya les platicaré en otra conferencia cómo nos fue con el siguiente juego. Aprendimos que tenemos que afinar todos los detalles del juego gameplay, arte, todo, todo para tener un producto de calidad porque Street Gold como el arte no era tan bonito como Night Vigilante o algo así no lo quisieron destacar en las app stores entonces si logramos arreglar el arte y todo podremos conseguir que el juego esté destacado como ya lo hemos logrado con otros juegos y pues que el juego te dé más más feedback visual que es algo que le faltó mucho al primer juego y bueno ya me están apurando así que termino gracias ¿tenemos tiempo para preguntas y respuestas? bueno gracias ya no hay preguntas y respuestas más que aquí al ladito no 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 Gracias.